¿Qué es el Paradero de Indios Verdes? Suspendió también el servicio del Metrobús y también el servicio del Metro. Ante la fuerte precipitación, el Metro activó la marcha de seguridad en los trenes. El servicio de la línea 4 del Mexibus con dirección al municipio de Ecatepec, que corre de Indios Verdes a las Américas, es provisional, fue suspendido. Usuarios en redes sociales han compartido imágenes al interior de los pasillos del Metro Indios Verdes donde se muestran algunas aglomeraciones, así como de la avenida Insurgentes o Insurgentes Norte con dirección al Estado de México en donde el agua tapa casi la mitad de los vehículos. Y es que también la basura, el drenaje que ya es viejísimo. Viejísimo ese drenaje de donde está Indios Verdes desde que se hizo el Metrobús no lo han cambiado y como pues también genera, pues vuelvo a mencionar basura. Pero también compas, Indios Verdes es una zona donde pues estaba parte del lago de Texcoco, ¿no? También hay que saber eso, es parte también de esta situación que pues la naturaleza hace el llamado y siempre sucede en Indios Verdes. Informó además el Metro de la Ciudad de México que las estaciones Potrero 18 de Marzo e Indios Verdes de la línea 3 están cerradas. Se estableció servicio provisional desde la raza hasta universidad y viceversa. El sistema de transporte público de la Ciudad de México, el Metrobús, les informo nuevamente que se efectuó un acortamiento en la ruta de la línea 1. Solamente llega del caminero hasta San Simón o Manuel González. Manuel González al caminero, así es aquí como lo marca en la página de Twitter. Y bueno pues, es información también de Notimex. A fondo, Estado de México da también a conocer esta información, ya que la inundación provocó caos. Debido a la fuerte lluvia que se registró esta noche, miles de personas se encuentran afectadas por la falta de transportes. En ese lugar donde salen decenas de rutas hacia diferentes municipios y colonias mexiquenses, tanto Tecamac, Ecatepec, Huacalco, Tultitlán, parte de la isla de Tlanepantla o la isla de Tlanepantla, también para Colman, para Teotihuacan, también para Zumpango, compas, Apasco, Tequisquiagua y Poxtla, hasta Tizayuca también y Pachuca, sobre todo compitas. Usuarios reportaron, como les vuelvo a mencionar, que el agua ya alcanzó más o menos un metro y medio de altura en el lugar, por lo que ni los autobuses pueden salir con dirección hacia la autopista México-Pachuca. Personas que se encuentran en el lugar recomiendan a la gente que en este momento busca regresar a sus hogares en Ecatepec, Tlanepantla, Tecama, Huacalco y otros municipios de la zona que busquen rutas alternas, ya que por el momento no hay servicio de transporte público saliendo de la estación Indios Verdes. También por ahí dicen que Martín Carrera es la única alternativa, aunque no sabemos si también alcanzó la lluvia, creo que al parecer no, en donde alcanzó más fuertes en Indios Verdes y también en Azcapotzalco. Reportan también afectaciones en la avenida Politécnico-Ticomán y mediaciones a las alternativas es Avenida Central, Avenida R1 y la Avenida Centenario, que es la que conecta con la vía Morelos proveniente de Insurgentes Norte. También por ahí habría que checar si también en el Rosario Politécnico está también afectado porque sí mencionan, por ejemplo, en el Twitter que Azcapotzalco también está afectada por las lluvias. Me comenta también por ahí la compita Lore que en Chimarhuacán llovió muy fuerte, esperemos que esté bien, porque activaron la alerta amarilla en 10 alcaldías, incluyendo Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Quistacalco, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco y la Gustavo Amadero. Hay que estar al pendiente, compas, porque sí, las torrenciales lluvias están dejando afectaciones en la zona norte, así que si tienen familiares que anden por allá, pues bueno, esperemos que lleguen con bien, que haya alguna manera o alguien que les dé un raite, como dicen allá en Monterrey o en Guadalajara, y los pueda llevar a sus destinos, o alguien que se compadezca de ellos y traiga un camión de transporte público, aunque ya haya dejado de trabajar y pues, o a los que no circulen, pues adelante, echen la mano para que las personas puedan llegar a sus hogares, compitas, y bueno, el clima, pues en el mundo está cambiando, por ahí estoy checando en webcams de México, hasta en Arabia Saudita, como las torrenciales lluvias transforman el desierto en un verdadero mar en Arabia Saudita, el cambio climático está a todo lo que da, por ahí también mencionaron que iba a haber marea alta en varias playas del país, sobre todo en el Océano Pacífico, y también hacia el Golfo de México, porque también por ahí un evento norte, tanto también por el Frente Frío, que creo que es el número 7 u 8, no sé, por ahí, coméntenlo, porque aquí no lo están mencionando, y bueno, compas, pues esperemos que lleguen con su destino, y que bueno, esto también es un ejemplo de lo que podría haber pasado con el nuevo aeropuerto, en todo caso, que se cancere definitivamente, eso es lo que pudo haber pasado, pero ahora el de Santa Lucía también podría tener las mismas afectaciones, pero bueno, eso ya lo estaremos discutiendo más adelante, lo importante es que las personas de Indios Verdes, también de otras zonas aledañas, puedan llegar a sus hogares. Un fuerte abrazo y cuídense compitas saludos.